sabemos que los smartphones de google y en los de samsung existe la función para buscar usando círculos search que simplemente hacer un círculo en la información para que se pues busque pero antes no leía lo que son códigos jugar y de barra y ahora ya lo hace y por eso es que les estoy mostrando como porque ya lo probé y ahí está entonces todo lo que hay que hacer obviamente aquí la imagen ya la había tomado y me está enviando directamente porque ya lo está identificando pero que aquí ya no me salió la opción que decía que haga el circuito search pero ahí está lo pueden ver ya sólo lo ajustan a la parte que desean que busque y en este caso pues nos va a llevar a la página donde está oli para verlo en realidad aumentada está el navegador ahí va nos lleva a la página de opa no ahorita no le vamos a decir que nos lo acepte después iniciar sesión sí y viene me está volando hola oli y se puede grabar esto es para compartir vamos a darle salvar la imagen a ver qué hace a la descarga como ya vieron el código ahí lo van a poder después bajar les comparto la imagen después para que tengan acceso por si les interesa tener este hermoso oli en realidad aumentada